¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes creen que se ven bien estos tonos así mega, mega oscuros? Pero bueno, el caso es de que les traigo tres vestidos de noche, este maquillaje es ideal para cualquier tipo casi de vestido. Entonces les traigo tres vestidos completamente diferentes de la página Ever Pretty y la verdad que tiene diseños muy bonitos, económicos, no se me hicieron nada caros. De hecho, uno de estos, el color guindo o guinda, no sé cómo se diga en su país, la verdad ni siquiera sé cómo se dice aquí porque me dijeron, me enseñaron guinda, guindo. Pero el caso es de que uno de esos, lo más seguro que es guinda va a ser para la boda de mi amiga Gladys, que todas vamos a ir las damas de guindo. Y la verdad que ese vestido está sencillo, es económico, perfecto para damas. Así que al rato lo van a ver y les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción los links en esta tienda y a los vestidos que traigo puesto y que les voy a mostrar. Así que sin más bla, 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 les voy a enseñar cómo hice este maquillaje y mis diferentes vestidos que se ven perfectos para este. Así que comencemos. Vamos a empezar con este primer de Smashbox y lo vamos a poner en todo nuestro rostro con nuestros dedos o con alguna brocha, lo que a ti más te acomode o más te guste. Después vamos a aplicar esta base que me gusta mucho, que es de L'Oreal. Es una nueva de la infalible y está muy buena porque en verdad cubre todo. Después voy a hacer un versus acerca de esta porque en verdad vale muchísimo la pena. Terminando de aplicar nuestra base vamos a poner un poco de corrector o bastantito corrector porque en este caso es un maquillaje bastante cargado. Y estoy aplicando este de Maybelline que es el Fit Me y también este fue uno de mis favoritos durante mucho tiempo hasta que lo reemplazó el Age Rewind. Pero vamos a regresar a lo básico y a lo que me había gustado, a lo oldie. Y la verdad que también me gusta mucho pero yo tengo algunas marquitas y esas marquitas como que me las marca. Vamos a poner un poco de polvo translúcido y dejando que se haga un horneado vamos a poner un poco de bronzer. Estoy poniendo el Hoola de Benefit en las zonas que requiero que mi rostro se vea un poco más esculpido, un poco más finito, así decirlo. Y lo vamos a poner también en la nariz, en la frente y cosas así. Vamos a poner este rubor que me encanta de NYX. Es bastante bello, aparte que es también como un poco con iluminador, pero me gusta mucho y ya se va a acabar. Y vamos a poner así un iluminador y este es el de Ofra. Este me encanta y si no mal recuerdo se llama Beverly Hills. Lo vamos a poner también un poquito en la nariz y en el piquito de nuestra nariz y en el arco de cupido. Vamos a quitar ahora así todo el polvo translúcido y vamos a hacer nuestras cejas. Este es uno de los lápices que más me encanta de Benefit que es el Goof Proof. Por cierto, en Instagram les dejé un mini video para que vean cómo hago todo con estos productos y me encanta muchísimo, así que corran. Vamos a ocupar la paleta de Kylie y vamos a ocupar este color de transición que me encanta también. Está muy bonito, es un color perfecto de transición y así vamos a poder ir cargando nuestro maquillaje sin que se vea tan, como les puedo decir, tan oscuro, tan intenso. Y poder irlo difuminando muy pausadamente. Ahora vamos a tomar un color negro, estoy ocupando este de la paleta de NYX y lo vamos a empaquetar en la UV externa, no tan hacia afuera, sino un poquito más adentro. Por eso estoy haciendo este maquillaje que no se vaya en cámara rápida, porque necesitamos una brocha también para empezar que no nos esparza todo el maquillaje o el negro. Y después vamos a irlo difuminando con una brocha para difuminar especialmente para eso. Y esto va a ser poco a poco. Recuerden que el negro es bastante batalloso y si queremos que se vea un negro muy bonito y nada marcado, requiere de bastante trabajo. Si ustedes quieren que esto que se vea más intenso o que sea muchísimo más rápido, pueden poner un lápiz que sea en color negro en todo el ojo o en la parte que ustedes quieren que se vea súper negro. Y ahora sí vamos a ir difuminando, pero yo quiero hacer esto como que más paso a paso y más desde el principio sin tener que hacer ese truco. Si quieren que haga ese truco, luego lo pongo en otro video. Pero así vamos a seguir empaquetando el negro hasta llegar al color que más nos guste y también vamos a ir difuminando y difuminando para que no se vea nada, nada marcado. Vamos a poner un poco de color café, el primer tercio de nuestro ojo y así para que se vea un poquito más ahumado, más difuminado. Recuerden, igualmente hay que difuminar todo lo que estemos poniendo y todo lo que estemos haciendo para que esto no se vea nada marcado. Créanme que un smokey eye tan marcado no se ve nada agradable. Para la parte inferior estoy ocupando el mismo café y lo estoy poniendo bastante intenso, lo voy a poner esta vez. Yo sé que ustedes querían ver maquillajes intensos, que se vieran un poco más diferentes a lo que hago. Y créanme, ahora sí les hice caso. Para mí ahí estaba bien, estaba perfecto. Pero bueno, seguimos cargando y poniendo un poco más de negro en todo el ojo sin quedar tan pandas. Y también vamos a poner un poco de negro en la línea del agua y recuerden que esto es opcional, pero bueno, vamos a llevar mayor intensidad a esto. Vamos a iluminar un poco el arco de nuestra seca, ya sea que sea un color vainilla o algo un poquito con más brillito. Ya es opcional, pero yo lo puse con un poquito de brillito para que eso se viera un poco más, pues no tan mate, pero ya recuerden que eso es opcional y como les guste. Vamos a delinear ahora sí nuestro ojo bastante elongado. Y estoy ocupando este de New York Color que me gusta muchísimo. Aplicaremos unas pestañas postizas ni muy, muy, muy cargadas y tampoco muy raritas porque créanme, si ponen unas pestañas muy sencillitas, no se va a notar todo el trabajo que hicimos de tanto negro. Vamos a poner un lápiz para nuestros labios. Estoy ocupando un color muy natural de la marca Lure. Y lo vamos a aplicar también un poquito hacia adentro y vamos a enmarcar muy bien nuestros labios. Estoy tomando este labial de Milani en el color número 61 que es el Matte Naked. Y la verdad que me gusta muchísimo y ahí verán mis labios bastante pobrecitos mis labios. Pero bueno, estaban un poco resequitos y por eso se ven un poco más grande de lo normal. Y bueno, listo, ya quedó este maquillaje. Y para que nuestro peinado se vea mucho más bonito porque si vieron, traerlos como que los chinos muy marcados. Voy a agarrar un cepillo y lo voy a esponjar. Voy a agarrar en las partes que están como los dobleces, lo voy a ir jalando hacia arriba. O más bien llevando hacia arriba y así esto me va a dar como que la apariencia de ondas de agua. Y se ve súper bonito ese truco. Aparte de que me esponjó también bastante el cabello. Algo que quería y que se viera como que mucho más glamuroso. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad que me sigo sintiendo extraña. No, ¿para qué les digo que no? Me veo en el espejo, estoy así y estoy. Para empezar, siento que tengo cara de luna. Y sí, no puedo hacer nada con esta cara de luna. Ni modo, ni con ojo más clarito. Bueno, aclarando este punto es que me puse pupilentes porque muchos me dicen que porque quiero cambiar o porque me quiero poner pupilentes o porque quiero verme diferente. Simplemente es por fines de que ustedes tengan otro tipo de videos. De que vean también porque muchos de ustedes no nada más tienen ojos cafés así como los míos. Tienen un poco más miel o verdes. Así que van a estar viendo bastantes videos diferentes. Con peluca, con ojos de color diferentes. Porque quiero también que tengan variedad en el canal. Porque muchos de ustedes me pidieron más maquillajes. Y aquí están, ¿por qué no? Y después les hago un video, les platico acerca de estos pupilentes porque pedí otros. La verdad que siento que se ven muy bonitos, muy naturales. No son como los azules, pero son de ese tipo. Así que ya los voy a platicar en otro video acerca de estos pupilentes. Pero en el caso de que si te gustó este video no olvides regalarme un like. No olvides suscribirte al canal ni picarle a la campanita. Déjame aquí abajo tus comentarios. Y si te gustó este video recuerda decirme por favor porque yo sigo traumatizada con este maquillaje. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.